lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo un fariseo invitó a jesús a comer jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa el fariseo se extrañó de que jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer pero el señor le dijo ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad insensatos acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio palabra del señor me van a perdonar que empiece como a decir que este evangelio lo titulo hay regalos y regalos y cuando estoy pensando en esto de hay regalos y regalos es porque me estoy acordando de lo que pasó en una fiesta en donde todos se regalaban algo y cuando vino el momento en que decidieron que habría que abrir los regalos casi todos los sabrían unos con rapidez como para pronto quitarse la duda de que les estaban regalando otros eran un poco más lentos como queriendo darse la sorpresa poco a poco pero hubo uno que no quiso abrir el regalo quizá por pena por vergüenza por miedo efectivamente por miedo porque comentó porque sé quién me da este regalo prefiero no abrirlo ahora como que empiezo a saber por qué es que a veces nos da miedo invitar a jesús porque siempre nos trae regalos y nos da miedo abrirlos porque sabemos quién es quien nos está regalando algo dios cuando regala compromete quizá este es el miedo y la razón por la cual a jesús nos cuesta invitarlo bien parece que no pasa aquí lo mismo parece que en el evangelio de hoy al fariseo no le da miedo invitarlo y por eso como que me parece que el fariseo nos da ejemplo pero permítanme permítanme que yo sea el fariseo porque no quiero como decirles a ustedes que ustedes son los fariseos porque no sé cómo podrá terminar este comentario del evangelio si después recibo una serie de pedradas por lo que dije mejor prefiero tomar el puesto del fariseo así de que yo soy el fariseo y quiero pensar en el puesto del fariseo y yo mismo me pregunto a mí mismo por qué es que quiero invitar a jesús y me pasan por la mente pues quiero honrarlo o jesús es un gran personaje jesús es lo que es cura sana y da de comer a muchos quiero honrarlo ese puede ser uno de mis motivos por el cual lo invito pero también podría ser que por mi mente alguna vez pase la razón de agradecer a jesús y por eso lo invito pero se dicen tantas cosas de jesús como el evangelio nos cuenta se decía que se decía allá se corría la voz y enseguida se sabía que resucitó a lázaro y no sé cuántas cosas se iban diciendo de boca en boca tal que desde jerusalén venían personas a verlo es que jesús era muy bueno por tanto por mi mente pasa también la idea de invitarlo para poder aprender algo de él pero verdad que estas cosas así como las estoy pensando verdad que no son como de fariseo verdad que el fariseo así como nos lo retrata el evangelio más bien quería invitar a jesús para ponerlo a prueba a mí me parece que no es el caso el de hoy me parece que más bien a jesús si lo quiero invitar es para presumir es decir para decir que jesús estuvo en mi casa en ese sentido podemos decir que hay algo bueno en el fariseo quiere invitar a jesús para sentirse bien con jesús en su casa y decir que jesús estuvo en su casa y en este sentido si jesús está en mi casa yo podría decir a ver si se me pega un poquito a ver si se me pega un poquito de jesús por tenerlo en mi casa y sin embargo cuántas veces y ahora si pienso en mí y en ustedes cuántas veces invitamos a jesús y no se nos queda ni siquiera un poquito de él pensemos en cada comunión que es como la invitación de jesús a nuestra casa nosotros nos acordamos perfectamente de nuestra primera comunión y nos acordamos porque se nos pegó un montón de jesús en aquella primera comunión tanto que es como el día o uno de los días más felices de nuestra vida qué hermoso que todos los días fueran felices en nuestra vida por invitar a jesús por tenerlo en nuestra alma y por gozar de cada invitación no sólo como si fuera la primera sino también como si fuera la última y además como si fuera la única qué hermoso letrero el que me encontré el jueves pasado cuando fui a una casa de religiosas y estaba revistiéndome porque iba a darles la bendición con el santísimo y de repente veo un letrero ahí en la pared que dice sacerdote recuérdate celebra tu misa como si fuera la primera como si fuera la única como si fuera la última si nosotros cada vez que recibiéramos a jesús en nuestro corazón pensáramos que es como si fuera la primera vez que lo recibimos es como si fuera la única es como si fuera la última verdad que qué diferencia sería recibir a jesús tenerle nuestro corazón ah entonces sí que gozaríamos de jesús y probablemente también nos gustaría presumir que hemos recibido a jesús pero a mí me queda como una duda porque cuando salimos de cada misa no nos gusta presumir que recibimos a jesús no hablamos de que jesús está con nosotros aquellos que sí realmente han recibido a jesús hablan con su rostro hablan con sus palabras hablan con su vida de que jesús está con ellos maravilla algo de bueno se nos puede quedar de lo que el fariseo nos da ejemplo recibió al menos a jesús pero sin embargo no está bueno ni bien es que presumamos solamente de que jesús está o ha estado con nosotros porque el fariseo si presume o quiere presumir pero qué cosa hay aquí que no está tan bien y que es bueno que no aprendamos eso del fariseo empieza como a compararse empieza como a poner si a jesús en comparación con él en comparación con otros maestros algo así es lo que está pasando en el corazón de él como también a veces algo pasa con nosotros nos comparamos empezamos a juzgar y cuando tú comparas cuando yo comparo cuando empezamos a juzgar qué es lo que sucede que muchísimas veces nosotros andamos disparando para allá sí para el otro lado contrario a nosotros y nos olvidamos que hay tres dedos que al disparar nos apuntan y cuando tú comparas o te comparas ah claro quién es el que sale ganando siempre eres tú que dices de alguna manera que tú eres mejor eso es lo que el fariseo aquí nos dice el evangelio estaba haciendo dice ah este no se ha lavado las manos antes de comer como es tradición hacerlo pero jesús jesús era el invitado y ahora resulta que es el que invita por tanto por eso a veces nos da miedo dejar que jesús entre en nuestro corazón porque sabemos que el regalo de jesús es que regalos si hay regalos y regalos hay regalos que mejor preferimos no abrirlos y este de jesús cuando viene quererlo abrir nos compromete y en este momento al fariseo lo está comprometiendo porque está queriéndole decir bueno no le dice oye hay que tener coherencia de vida de que sirve que te laves por fuera si por dentro hay voracidad hay engaños hay perfidia no sé hay un montón de cosas en la traducción que hemos leído simplemente nos decía oigan ustedes fariseos limpian el exterior del vaso y del plato y en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad en otra traducción que tengo aquí dice están ustedes llenos de que de perfidia de voracidad da lo mismo si el corazón por dentro está sucio de que serviría que por fuera mantengamos la apariencia esto es lo que jesús nos quiere enseñar hoy limpia limpiemos nuestro corazón porque porque eso es lo más importante porque si va a venir jesús que esté limpio y además que permanezca limpio yo pienso muchas veces que jesús nos podría decir constantemente te estoy viendo te estoy mirando hay personas que a veces se dicen a sí mismas alguien me ve y siento que alguien me ve y miran para los alrededores y dicen que alguien les está viendo aunque no saben decir quién si esto en nuestra vida todos lo practicáramos si nos diéramos cuenta alguien me está viendo si percibiéramos que el dulce huésped de nuestra alma que desde que nos creó está con nosotros si nos diéramos cuenta que en todo momento nos ve entonces la solución está dada entonces no andaríamos jugando a las apariencias entonces sí que es verdad lo que jesús nos dice aquí al final que lo más importante para papá dios es que le demos ¿qué cosa? a que le demos la limosna de lo que tenemos es decir que lo que tenemos y verdaderamente es nuestro se lo devolvamos como limosna ¿qué es lo verdaderamente nuestro? pues nuestros envidias nuestras maldades nuestros malos pensamientos nuestros rencores nuestros resentimientos es decir todo lo que nuestro corazón tiene de negativo que eso no es lo que dios nos dio dios simplemente nos dio el corazón y nos enseñó a amar y todos los días nos quiere enseñar a amar y su presencia en nuestro corazón es una invitación a amar a responder con amor por eso es que nos da miedo invitar a jesús porque él nos ama y en el amor hay el compromiso de responderle y no podemos jugar a las apariencias con papá dios que hermoso que cada vez que venga jesús a nuestro corazón le demos la mejor limosna le devolvamos si no es un buen regalo pero le devolvamos nuestras maldades y todas las cosas negativas que hay en nuestro corazón para que él con su presencia las limpie y entonces el vaso de nuestro corazón es decir lo interior quedará limpio y entonces brotará por fuera también una limpieza porque de nada sirve andar jugando a las apariencias y con dios no se puede jugar a las apariencias lo sabes tú lo sabemos todos que hermoso que le demos ese regalo a papá dios ser tan transparentes que lo mismo que somos por fuera somos por dentro o mejor que lo que somos por dentro se nos sale fuera y eso somos transparencia limpieza amor cariño entrega donación abrirle de par en par el corazón a papá dios que hermoso eso es lo que te deseo y entonces de regalo a regalo mejor es regalarle a papá dios lo que tú eres y si dios te pide algo no le tengas miedo abrirle el corazón abrir tu regalo y entregárselo a papá dios el regalo de ti mismo el regalo de lo propio el regalo si quieres de tus miserias pero dáselas al señor que él quiere sanarlas con su amor no le tengas miedo 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 CC por Antarctica Films Argentina